Muy buenas noches, bienvenidos a Ocante V, viernes ya, fin de la semana, pero mucho que contar esta noche. Hablamos de investigación, de emprendimiento y de arte, diferentes esferas y proyectos, pero un importante nexo de unión. Todas las actuaciones parten de la Universidad Católica de Murcia y repercuten en la actividad de los miembros de su comunidad académica. Comenzamos. Celebra su segunda edición y en esta ocasión ha seleccionado cuatro proyectos de jóvenes emprendedores. Hablamos del programa Talentum Startups, que esta mañana ha entregado sus becas en el campus de los Jerónimos. Los modelos económicos evolucionan y se adaptan a los nuevos escenarios. En este contexto cada vez gana más terreno la economía digital. Internet y las nuevas tecnologías marcan el ritmo de estos mercados, que ofrecen multitud de opciones a los emprendedores. Para el impulso de proyectos innovadores surge el programa Talentum Startups, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Innovación y Emprendimiento de la UCAM, en colaboración con Telefónica. Para Telefónica es absolutamente clave apoyar, dinamizar y colaborar con el talento. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Y a partir de aquí el resto de actividades es dinamizarlo, impulsarlo y apoyarlo. Y este es el objetivo de esta benca de Talentum. Básicamente es dentro del conjunto de estudiantes de la Universidad Católica, aquellas personas que tienen idea, un proyecto, quieren presentarlo, quieren desarrollarlo. Y durante este tiempo, durante el periodo de duración de la benca, en Telefónica vamos a apoyar esa iniciativa. Esta es la segunda convocatoria de las becas Talentum y el año pasado se hicieron seis proyectos, que están muchos de ellos en marcha, casi los seis, yo diría. Y este año se hizo la segunda convocatoria, hubo una gran afluencia de solicitudes y al final se han seleccionado los proyectos que han quedado. Proyectos seleccionados por el programa y que deben cumplir una serie de requisitos. El primero, ser viable a nivel económico y empresarial. Me refiero con viable económicamente a que pueda generar un interés dentro del mercado. Y hay una tercera pata que es sobre todo relacionada con la originalidad del propio proyecto, no solamente con la innovación tecnológica, que es más referente al tipo de tecnología que puede utilizar o el tipo de programación o desarrollo que se tiene que llevar a cabo, sino la originalidad de la idea con respecto a la competencia, sobre todo. En total, cuatro ideas que podrán desarrollarse durante los próximos meses gracias a estas ayudas. Uno de los proyectos seleccionados es el de Pablo Suárez. Tras obtener una beca en la pasada edición, ahora ha vuelto a conseguirla con otra iniciativa de carácter social. Son una serie de sensores implementados en la ropa de forma no invasiva, o sea, no como una pulsera o un reloj o cualquier otra cosa. Para realmente dirigido a dependencia, a las personas mayores, para poder controlar si se caen, para llamar a 112. Y bueno, esa es la primera parte porque realmente las opciones que tienen son muy amplias. También a las personas con necesidades especiales va dirigido el proyecto de Javier Armiñana, otro de los jóvenes seleccionados. Lo que se trata es de crear un entorno con sensores, mediante alfombrías de presión, por ejemplo, y cosas, para ayudar a la gente mayor a encender la luz cuando se levante a medianoche, al pisar el sensor se le levante, o un sistema de alarmas con sonidos que puedan recordarle cosas. Por ejemplo, si tienen alceme y no se acuerdan, a las ocho de la tarde les suena una alarma y dicen, acuérdate de tomarte estas pastillas o de coger el bastón para que no caminas bien. Mi idea fundamental era agilizar los vehículos de emergencia a la hora del tráfico, sobre todo en cruces, rejeos por semáforo, para que cuando lleguen a esa calle, pues habilitarle el semáforo para que se evacúe el tráfico y vayan más rápido a su destino. Es la idea que Gustavo Forteas podrá desarrollar gracias a las becas Talentum, un programa que fomenta la actividad de emprendedora y que reconoce la iniciativa y compromiso de los jóvenes que buscan desarrollar su talento. Y en este caso, en acercar a la sociedad la actividad científica que se desarrolla en la UCAM, se centra la unidad de la cultura científica y la investigación. Se trata de una unidad dependiente del vicerrectorado de investigación y que está estrechamente vinculada a la dirección de comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Bien, pues recientemente ha obtenido el reconocimiento de una fundación del Ministerio de Economía y Competitividad. El suyo es un trabajo esencial para el tejido empresarial y el desarrollo de la sociedad. Son los investigadores profesionales que sustentan una parte fundamental de la actividad universitaria. Que hacen un trabajo excelente, que hacen un trabajo a veces muy solitario, que depende mucho de su vocación y de su entrega. Es un trabajo que exige muchísimo al investigador y que a veces tiene poco reconocimiento. Para dar visibilidad a las actuaciones y proyectos de investigación que se desarrollan en los diferentes departamentos de la UCAM, nace la unidad de la cultura científica y la investigación. Su misión, acercar toda la producción científica que se genera en la Universidad Católica a la ciudadanía. Hablamos de proyectos de investigación, de publicaciones, hablamos también de capítulos de libros, hablamos de congresos, hablamos de todo lo que tenga que ver con el avance de la ciencia. Nuestros comunicadores lo que hacen es investigar cuál es el trabajo diario de esas personas que en sus proyectos de investigación, que en sus publicaciones, están contribuyendo al avance de la ciencia. Nuestro cometido es trasladar esa investigación a los ciudadanos. Porque a pesar de lo que comúnmente se cree, la ciencia no es algo lejano ni al margen de la sociedad, sino que está presente en nuestro día a día. En su labor de promover este mensaje, la Unidad de la Cultura Científica y la Investigación de la UCAM cuenta ahora con un revulsivo. Su acreditación como miembro de la Red de Cultura e Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha sido renovada. La red UCI nos permite estar en contacto con otras instituciones que están haciendo lo mismo que nosotros, compartir conocimientos con ellos, estrategias, crear canales de comunicación de forma conjunta, recibir el apoyo del Ministerio para hacer que las cosas que hacemos en el día a día tengan mayor visibilidad. Y en definitiva, para seguir apostando por el trabajo que los docentes e investigadores desarrollan en el seno de la Universidad Católica de Murcia. Y anoche en el Centro Párraga, la Compañía de Danza de la UCAM llevó a escena la pieza que para sus bailarines ha creado Carmen Werner. Juana es el nombre del espectáculo que intenta recrear de un modo simbólico el arte de Salvador Dali. Una luz tenue ilumina el escenario. El negro predomina en un espacio que invita a la reflexión. Es el ambiente en el que se desarrolla Juana, creación de la Premio Nacional de Danza Carmen Werner. Son estas cuatro bailarinas de la Compañía de la UCAM las que llevan a escena una coreografía profunda e intensa. Las emociones fluyen en esta pieza que anoche se estrenó en el Centro Párraga de la capital murciana, puesta de largo para un espectáculo que invita al público a dejarse envolver de manera simbólica por el arte de Salvador Dali. Vamos llegando ya al final del programa, pero antes un anuncio importante que hacerles. La semana que viene se abre el plazo de preinscripción para los 29 grados que la UCAM incluye en su oferta académica. Títulos del área de la salud, el deporte, las ciencias sociales y la comunicación jurídicas y de la empresa o aquellos títulos pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior. Se trata de titulaciones que se imparten en distintas modalidades, presencial, semipresencial, online e incluso, como en el caso de lenguas modernas, en otros idiomas. Y ahora sí, con esta información despedimos de UCAM TV y decimos también adiós a la semana. Regresamos el lunes a la misma hora, ya saben, tras el informativo y antes de Popular Deportivo diario. Gracias por su confianza. Que pasen un feliz fin de semana.